Muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿en qué momento se volvió sagrado el derecho a la protesta social de unos pocos y en una maldición para el resto de ciudadanos? ¿Por qué prevalece el derecho a la protesta social sobre otros derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación, a la salud, al trabajo, etc.? La respuesta está en el mejor acuerdo de paz del mundo. Luego de la muerte de Alfonso Cano, Timochenko declaró en 2011, crecerá el raudal sonoro de la protesta y la movilización popular que hoy asusta a la oligarquía neoliberal. El derecho a la protesta y a la movilización social y popular fue una de las 10 propuestas mínimas de la SPARC-EP en la mesa de negociación. Exigieron la SPARC, Se garantizará el derecho a la protesta y a la movilización social y popular. Para tal efecto, se derogará toda normatividad restrictiva. Así, en el acuerdo final de noviembre de 2016, en el capítulo de participación política, se incluyó una parte denominada Garantías para la movilización y la protesta pacífica. En el acuerdo final, la JEP quedó con la facultad de extinguir la responsabilidad penal de quienes cometan los siguientes delitos en el marco de una protesta pacífica. Azonada Obstrucción de vías públicas Violencia contra servidor público Perturbación del servicio de transporte público Daños en bien ajeno Incluso, el acuerdo estableció la obligación de liberar a cualquier investigado condenado por dichos delitos para 1 de diciembre de 2016, si así lo pedían a la JEP, quedando extinguida su responsabilidad penal. Estos pactos gobierno Santos-PARC quedaron incluidos en la Ley Estatutaria de la JEP, Ley 19-57 de 2019. ¿Qué dijo la Corte Constitucional cuando revisó la constitucionalidad de la ley? Componencia del magistrado Lizarazo, hoy presidente de la Corte Constitucional, la Corte declaró todo esto ajustado a la Constitución, sentencia C-080 de 2018. Nada dijo la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales a la vida, a la libre circulación, al trabajo, a la salud, a la educación, del resto de ciudadanos que no participamos en una protesta, comillas, pacífica. El magistrado Lizarazo fue contratista del gobierno Santos para asesorar al Alto Comisionado para la Paz en los temas de participación política y, por lo tanto, temas de protestas en las negociaciones con las FARC-EP. Saque usted sus propias conclusiones. Gracias. Gracias. Gracias.